La cama, tiendo la cama, orino, sentado, no le cruzo por el piso mojado, cocino, bueno, y friego al mismo tiempo, chequeo que la llave no esté embotando, abuelo, y clave el celular para generar confianza, le hago su fena de frito con salami, señores, siete o diez de la noche, llegó la hora de la intimidad, me le vestí de conejo, Manolo, me le enganché el cuerpo aquí para arriba, me puse dorejita, dorejita, oye, y me le enganché una tanguita, vaina incómoda esa, ay, pero qué cuadra, la miro sexy, mírame, sabrame, le clausa miradas, y digo, llegó tu conejo malo, mami, Me requinte del abanico, brindé por el gabeterro, aben a poteo, yo dije, ay, mamacita, hoy sí, lo logré. ¿Y qué pasó? ¿Qué va? O sea, ahora dio el grillo que te enseñó a ti todo eso, vagabundo. Entonces tú te metas haciendo el pendejo, eso no se aprende de un día para otro. Pero ella está con María y no se apete, para ella nada está bien.